Octavien, esta es la prueba es el intento de hacer una reseña de los juegos que marcaron la historia y las tendencias de desarrollo en los productos audiovisuales como los videojuegos y bueno, Street Fighter de Rio el primer Street Fighter, poca gente lo conoció y era practicado en las llamadas maquinitas Street Fighter de Capcom 1987 donde escoger Japón Japán, este juego lo conocí en las tienditas y bueno, tenemos peleas pero hay poderes los llamados poderes los llamados poderes son la clave para vencer en este juego ok uno de ellos es el Fireball o el Dragon Punch Dragon Punch Hadouken llamándome después pero... se gusta el perro tal vez lo tengo en el nivel más terraro Round 3 pero básicamente quien salía sacar los poderes podría ganar desde luego hay poder para puño y también patada pero... vaya bien con usted no me sale necesito otro tipo de control ok, idiot pero bueno tienes que aprender mucho antes de que quieras vencerme joven la ventaja de ahora es que... es prácticamente inagotable el número de créditos vamos a ver a ver el golpe el truco es adelante abajo en diagonal frontal entonces pero con este tipo de control es un poco difícil vamos a ver si el control de cruz normal el señor no lo bueno pero bueno entonces este juego se podía jugar la versión que abundaba era la ilegal obviamente en las tienditas en los mercados se juntaba la gente los usuarios sean chavos regularmente adultos de mediana edad máxima a jugar los maquinitas llamadas y echarse caguamas u otras cosas bueno finalmente he vencido el siguiente nivel que fuerza no olvides que hay más que... más enemigos para vencer riu riu los ninjas que eran muy de moda muy de moda en los ochentas noventas bueno principios de los noventas tortugas ninja pues es el el típico ejemplo golpe fuerte pero este juego al parecer nace inspirado inspirado en la película original de 1986 84 el karate kid dragon punch el más potente pero este juego tenía su versión que yo nunca conocía que eran dos botones que golpeabas directamente golpeadas para teniendo un sensor de tres niveles para el nivel de golpe que dabas ya sea era puño ya fuera puño ya fuera patada ok los llamados los llamados ay los llamados buenos stages los niveles de extras donde puedes hacer más puntos porque en algún tiempo lo mejor en el jugar era hacer el mayor puntaje para ser el chico del barrio siguiente nivel USA con Joe hay más influencias del cine y la cultura occidental sobre los desarrolladores de Japón ah este es más veloz y atraque frontal rápido el mismo desarrollador hizo después creo que sí ah hoy cae ahí está dragon punch es la clave en este caso estoy utilizando este tipo de controles no es tan práctico lo ideal sería el joystick el cual no poseo tengo uno pero es para simulador simulador de vuelo de jets el que compre fue para un juego que próximamente también haré reseña de sega llamado g-log lo g-log air battle la cúspide del desarrollo en la creación de juegos para aéreos de acción el famoso nivel de Mike quien representaba Mike Tyson si si eras más fuerte que Mike Tyson eras fuerte man y precisamente en Washington monte rushmore ahí está el poder es el el dragon punch este juego era para chicos medianos ya sabes adolescentes perdón pre-adolescentes mientras los chamequillos estaban en 1986 mira ahí está el dragon punch no el fireball firepower creo que dice esta es más fuerte que un mic dos pruebas buen bonus siguiente nivel China el uso de sound samples de sonidos grabados pre-grabados con un render gran escenario memorable igual que el de Mike llegar a estos niveles era nivel medio pero el poder del drag of punch es la clave para vencer let's see a ver si puedo ejecutar en algún momento el el siguiente poder que se utiliza las patadas en vez de el ya el punch bien este es perrón vamos a usar patadas ahora pero por cuestiones técnicas, bueno, para elaboración del video, y bueno, estos videos pretenden ser una reseña o una, como es la palabra, presencial, no, documento testimonial de esos tiempos, y recuerdo, bueno, este juego lo podías jugar en las maquinitas que existían en las tiendas, en las tiendas o en los mercaditos, en vez de los juegos que existían en los centros comerciales, este nunca lo vi en centro comercial, este solamente en las tiendas de ultramarinos llamadas en los ochentas, y entonces se evocan algunos olores, incluso los sabores de esos tiempos, un poco más blandos, pues reitero que este juego lo jugaban adolescentes y adultos, más que niños. Y... de Inglaterra, este cabo. Y Julián, mi hermano. Hay muchos más detalles que se pueden ver en YouTube, otra vez para que detallen los los refinados o algunas veces algunas veces tengo que ser un guion definitivamente pero bueno... Dragon Punch Ay, motherfucker En uno solo, madre Oh, fucker Bueno... This is the first time No, es suficiente Gracias, computers Try again, kid Memorable, al fin Record Ponemos cualquier cosa Y el countdown Bueno, gracias por haber estado Solamente... No soy experto gamer Y puedo llegar a ser ¿No? Pero bueno, no importa Gracias Hasta luego Game over